El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado que el cambio en las etiquetas medioambientales de los vehículos tendrá como fecha tope el próximo mes de julio. Además, sus cambios no tendrán efecto retroactivo, lo que significa que aquellos que hayan comprado coche con anterioridad seguirán manteniendo la etiqueta que ya tenía desde el principio. Algo que el director de la Ente ha justificado porque muchos compradores han adquirido un automóvil en función de su etiqueta y ahora no lo pueden cambiar. La máxima cabeza de la DGT también ha señalado que el acuerdo para efectuar las modificaciones en el etiquetado ambiental llegarán antes del próximo 1 de julio. Una modificación afirma necesaria al haberse detectado algunas disfunciones, como por ejemplo la de vehículos con propulsión híbrida y gran cilindrada, que pueden llegar a contaminar más incluso que los que portan con la etiqueta C. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!